Es el primero en patear, Pavón, es el primero en patear Se adelanta por el primer penal, tiró, lo erró, increíble, increíble, erró el primer penal William se prepara para su remate Así va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar Se viene el segundo de la lista para ejecutar No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado Ahí se acerca el segundo pateador Manejó la presión y lo ejecutó muy bien, hasta ahora nadie erró Benedetto se adelanta para patear el tercer penal Lo tiró fuera, había engañado el arquero pero le pegó muy mal Allí se va preparando para la tercera ejecución Tiró el arquero, pelota del arquero La pelota es del arquero que defiende, magnífico los tres palos Gol Así se patea un penal señores Se viene el cuarto tiro desde el punto penal Allí va el remate, excelente el arquero, tapó el arquero Otra vez el arquero, magnífico el número uno Así de sencillo Si marca el gol, se queda con el partido Se queda con la victoria Podrá darle la victoria a su equipo Y ganaron el partido Es el gol que les da la victoria Qué partido tan parejo Mucha paridad No hubo forma de romper el empate Al final